Estamos con un reporte para todos ustedes ubicados acá en el barrio Salinas, terminando ya lo que es el tratamiento superficial con emulsión alfáltica. Estamos aquí ya, está prácticamente terminando este trabajo acá en el barrio Salinas, que son 1,400 metros, entiendo, ¿verdad? El tratamiento acá superficial en el barrio Salinas. Estoy con la Intendente Ziney Sánchez Ordóñez para que leemos un poco acerca de esto. Nos tomó la noche, todavía están terminando, ¿verdad? Así es que la noche nos alcanzó ya, pero hoy se espera que quede listo ya acá en el barrio Salinas de Paquera. Se lo vamos acá a la Intendente Ziney Sánchez Ordóñez. Muchas gracias, Franklin. Sí, acá estamos en el barrio Salinas, ¿verdad? Terminando con el tratamiento asfáltico. Ahorita ya, digamos, estamos ya con la finalización del polvo de piedra, donde se le está echando, ya estamos finalizando prácticamente Salinas. También ayer ya se finalizó también con el tratamiento de barrio Órganos. Esperamos, ¿verdad? En Dios, poco a poco ir haciendo tratamientos en las diferentes comunidades, pero de una vez aclararle a la gente, Franklin, que lo más que podemos hacer es un kilómetro, kilómetro y medio, ¿verdad? Porque el presupuesto no nos alcanza, es muy poco el presupuesto. Con ese presupuesto nosotros tenemos que darle mantenimiento a todos los caminos vecinales, desde la Esperanza Norte hasta la Esperanza Sur. Y entonces lo que hacemos para este año, también tenemos la compra de la niveladora, la vagoneta, el bajó. Y estamos, ¿verdad? Destinando, este, 40, 45 millones para tratamientos en diferentes comunidades. Entonces esperemos que también ahí nos alcance el presupuesto en este año, ¿verdad? Para también echarle a, sería a Pochote y San Josecito. Pero estamos ahí, ¿verdad? Viendo, viendo en el presupuesto, este, que nos queda para poder hacer también, este, esos tratamientos y poco a poco ir en diferentes comunidades haciendo este tipo de trabajo. Decirle a la gente, este, de que, que tienen que esperarse porque, bueno, yo veo los comentarios ahí un poco en el Facebook, ¿verdad? Y la gente dice, ¿cuándo aquí? Pero es que recordemos que el presupuesto es muy poco. Y entonces tenemos que ir, este, poco a poco, se tienen que ir esperando que vayamos llegando a las diferentes comunidades. Sí. Bueno, y, bueno, también está el tema del trabajo en San Rafael posteriormente, ¿verdad? Sí, ese tema, lo que pasa es diferente, Franklin, que esos dineros nosotros no los manejamos. Santa Cecilia, San Rafael, ese tratamiento, este, son cinco kilómetros, pero esos son dineros, este, que los maneja el MOC, ¿verdad? Este, este, entonces, ahorita está en el proceso, ¿verdad?, de que el MOC tiene que tirar la licitación, este, igual o el Puente San Rafael, son dineros que nosotros tampoco los manejamos. El INDER, ¿verdad?, está en proceso de licitación. Entonces, igual, explicarle a la gente que el tratamiento Santa Cecilia, San Rafael, este, estamos a la espera, ¿verdad?, de que el MOC nos avise de que si ya tiraron la licitación y cuándo empieza. Pero ya eso ya se nos sale de nuestras manos porque los dineros no los manejamos nosotros. En cambio, esto que nosotros hacemos aquí es porque los dineros los manejamos nosotros. Entonces, nosotros tenemos la facilidad de tirar la licitación más rápida y ir poco a poco, como lo dije anteriormente, este, con un kilómetro o kilómetro y medio, que es lo que hemos venido haciendo en diferentes comunidades. Así aclararle también a la gente, este, que mucha gente nos dice, pero ¿por qué no llega hasta aquí? Porque el dinero no nos alcanza, ¿verdad?, es muy poco el presupuesto. Nosotros quisiéramos hacer, este, al menos aquí, hacer salinas y hacer, este, todos los barrios que hay, ¿verdad?, pero no es, es demasiado poco el presupuesto y tenemos que ir ahí jugándola con lo que tenemos. Entonces, pero esperamos en Dios que poco a poco ahí vamos, este, poquito a poquito, vamos echando tratamiento en las diferentes comunidades. Si le preguntabas a Rafael, porque estaban preguntando en estos días allá, sabemos que el proyecto es diferente porque es con recursos del BID. Y este es el caso, el caso entonces de barrio órganos, el caso de salinas, son recursos del Consejo Municipal de Paquera. Sí, así es, ¿verdad?, que le quede claro a la gente que son recursos del BID y el MOT, es el que los ejecuta, ¿verdad? Esa es la parte, ¿verdad?, que la gente tiene que entender. Si nosotros los tuviéramos los dineros, ya nosotros, este, hubiéramos tirado las licitaciones y ya estuviera el trabajo, pero ya nos debemos y tenemos que esperar a que ellos, ¿verdad?, nos digan cuándo. Igual con el puente, ¿verdad?, si la gente de San Rafael está, está viendo igual, el INDER está haciendo, ¿verdad?, todo lo posible por tirar esa licitación lo más pronto y que ya pronto, ¿verdad?, estén con el inicio del puente. Este, ya sí, nosotros quisiéramos, este, poder hacer en todas las comunidades, pero, ya como dijimos anteriormente, son 300 millones, ¿verdad?, que nos están ingresando del 81-14, que es, desde, tenemos con eso, con esos 300 millones, tenemos que ver desde la Esperanza Norte a la Esperanza Sur. Y ya más o menos antes lo expliqué de cómo, este, vamos haciendo, ¿verdad?, para agarrar un poquito para una cosa, otra para otra y ir distribuyendo en todas las comunidades. Sí. Bueno, a la gente le pedimos disculpas porque ya es noche, mejor dicho, ya estamos aquí con bocas luces, pero aquí estamos viendo la parte ya final, el trabajo final ya que está quedando acá, ya han echado polvo y piedra encima, ¿verdad? Sí, polvo y piedra encima porque estos son, ¿verdad?, la última capa, son tres capas, ¿verdad?, este, son tres capas que se le echan y el tratamiento, el asfalto, que es el que se le echa, la emulsión asfáltica, pero, este, la capa viene, el polvo, el polvo y piedra viene a sellar, ¿verdad?, entonces nosotros le decimos a la gente que no vayan a lavarlo, que no le vayan a echar agua, porque el polvo y piedra lo que hace es proteger y lo que está haciendo es, ¿verdad?, que se amarre, ¿verdad?, el asfaltado que tiene por encima, entonces, este, ya hay que tener paciencia con el polvo, ¿verdad?, que le, que van a tener por estos días también por el polvo y piedra, pero yo creo que vale la pena, ¿verdad?, el trabajo, este, estos dos trabajos, este, quedaron muy bien y, este, y esperamos seguir así en las diferentes comunidades. Si nos decía, en la transmisión que hicimos desde el sector de Barrio Órgamos, nos decía Randall Quezada, encargado del proyecto de que los ocho primeros días son de cuidado, ¿verdad?, para que se quede bien afianzado. Sí, así es, ¿verdad?, decirle a la gente que traten, ¿verdad?, de no echar agua, este, en el tratamiento, porque, este, lo que se trata es de que con el sol, el polvo, el tratamiento se amarre, ¿verdad?, y por eso es que se le echa eso, y esto va a durar más o menos unos dos, tres meses, y ya, de verdad, el, el, la misma gente que va pasando con los carros lo van eliminando, pero para eso es, ¿verdad?, no es para que lo barren y lo quitan, sino para que más bien, este, amarre el tratamiento. Bueno, finalmente, entonces, después de tanta, tanta, digamos, espera, ya finalmente queda, entonces, ya realizado el trabajo, tanto en Barrio Órgamos como aquí en Barrio Salinas de Paquera, este proyecto de tratamiento superficial con emulsión alfáltica. Sí, así es, este, Franklin, esperamos muy pronto, ¿verdad?, llegar a Pochote y también anteriormente, este, en el barrio, ¿qué es de San Josecito?, ajá, digamos, esos son los que, los que siguen, que estamos ahí, ¿verdad?, viendo a ver cómo, este, cómo echamos, todavía no les sé decir, este, cuánto, ¿verdad?, porque estamos viendo en el presupuesto a ver qué es lo que nos queda ahí para echar en estas comunidades, entonces, que sepan, ¿verdad?, que seguimos con esas comunidades. Así la información para todos ustedes, aquí ubicados desde la hinchada de Marisquería de Las Vegas, estamos ubicados en este momento, acá a la entrada de Marisquería de Las Vegas, estamos ubicados en esta transmisión, ya a la recta final de este tratamiento superficial con emulsión alfáltica en el sector de barrio Salinas de Paquera, ¿algo más, sin tener más, algo más? No, no, agradecerte, Frank, ¿verdad?, la cobertura y también para informarle al distrito de Paquera, ¿verdad?, lo que estamos haciendo y que el pueblo se lo merece, ¿verdad?, este, como dice la gente, este, en todas las comunidades, este, la mayoría de caminos, este, son caminos, ¿verdad?, difíciles, este, en estos tiempos con mucho polvo y en realidad, digamos, tenemos que ir esperando poco a poco, ¿verdad?, este, que vayamos con el poco presupuesto que tenemos, la idea es ese, ¿verdad?, irle echando, también hay algo que sí quiero, antes, Franklin, de terminar, explicarle a la gente, este, que hay una Junta Vial que es la que decide, ¿verdad?, dónde se van a echar los tratamientos, pero la Junta Vial ha decidido que la mayoría, este, de las comunidades se va a echar donde hay más caserío, ¿verdad?, porque, ya te dije, es, es un kilómetro, kilómetro y medio, ¿verdad?, lo que nos da el dinero para ir echándole un poquito a cada comunidad, ya después ya vendrá una segunda etapa, que cuando ya terminemos las diferentes comunidades, este, vendrá una segunda etapa donde se le va a echar, este, a los mismos pueblos donde se ha echado, pero es justo y necesario, ¿verdad?, que donde existan los caseríos es donde vamos a ir haciendo los tratamientos. Sí, bueno, buscando el, eh, solventar el problema del polvo, ¿verdad?, las casas de habitación, los niños, adultos mayores, en fin, personas con afectación de asma y otras enfermedades, efectivamente, se justifica esa parte, digamos, que sean los caseríos centrales que se aplique este tipo de tratamiento. Sí, sí, así es, ¿verdad?, este, eh, eso es lo que buscamos, ¿verdad?, mejorar, este, mejor, las mejoras de las personas, este, los adultos mayores, ¿verdad?, se merecen una calidad de vida mejor y, este, eh, esa es una de las ideas, ¿verdad?, los niños, este, ya en general todos, ¿verdad?, no merecemos todos estar todo el tiempo ahí con carreteras, este, eh, que, como dice la gente, ¿verdad?, con esos polvasales que a veces no podemos ni respirar, pero la idea es esa y que la gente vaya entendiendo que vamos poco a poco porque el presupuesto es bastante limitado. Aprovechando que tenemos a mucha gente en sintonía en este momento, si, hablemos un poquito acerca, bueno, ¿se terminó el enmayado del Consejo Municipal? Sí, así es, ya terminamos, ¿verdad?, este, el enmayado del Consejo Municipal. Alrededor, sí. Este, sí, terminamos también el, bueno, todavía nos falta el, el, el saloncito, hay un saloncito para reuniones, ¿verdad?, para, para, este, ya hay, las asociaciones, grupos comunales, diferentes grupos, ¿verdad?, que lo necesiten, este, para eso es que se hacen las cosas, para que la, la gente que las, que las necesita, este, ahí está, ¿verdad?, al, al servicio, igual que, que, que las sales sesiones, el otro saloncito que hay, ¿verdad?, está disponible para las personas. También nos falta inaugurar la cancha de, de Praera 2, que, este, en cualquier momento también la, la inauguramos, ahí nos falta nada más, ¿verdad?, arreglar un poquito, este, este, porque la idea es que los niños de, de Praera 2 tengan, ¿verdad?, una, una canchita ahí pequeña para que jueguen bola o voleibol. Ya tenemos pronto la inauguración de, de esa cancha. Este, sí, ahí estamos, ¿verdad?, con diferentes proyectos, este, que tenemos que ya, ya pronto también los vamos a, a sacar, si Dios lo permite. Lo que estamos ya esperando es el Bajoc, también, este, comunicarle a la gente, ¿verdad?, que el Bajoc en cualquier momento nos llega y estamos esperando también los recursos del 81-14 que no nos han ingresado todavía este año, ¿verdad? Esos recursos los estamos esperando porque, para comprar la niveladora y para comprar también, este, comprar la, la, la vagoneta. Entonces, estamos esperando que nos ingresen, que nos ingresen pronto. Otra, otra de las licitaciones que tenemos ya pronto también, Franklin, es, este, en la parte de, de, de la clínica, ahí vamos a hacer un bacheo también, ¿verdad?, este, habíamos sacado ahí 20 millones para, para hacer un bacheo, este, en la parte de la clínica, Cruz Roja, este, Gran Paquina, donde nos alcance, porque 20 millones no son mucho, entonces tenemos que ver, digamos, si nos alcanza y la calle del Romance, pero vamos a ver hasta dónde nos alcanza. Pero ese proyecto ya, lo estamos tirando licitación, este, para en cualquier momento ya arreglar, este, arreglar también esa parte de, de esos caminos. Bueno, con lo del centro de Paquera, esa, toda esa parte, toda esa ruta de Conavi, nosotros hemos estado ahí, ¿verdad?, al pendiente, este, para que lo más pronto posible vengan también a arreglar el centro de Paquera. Sabemos que viene Conavi arreglando, ¿verdad?, vienen por, este, por tambor, y van a llegar hasta, hasta Puerto Paquera, y de Puerto Paquera se devuelven también para unirse con la carretera nueva que va a ser, ¿verdad?, de Paquera a Playa Naranjo, perdón. Este, eh, yo pienso que, ¿verdad?, que vamos a tener una, unas, unas calles, este, en un, en un, en muy buen estado, y, y esa es la idea, ¿verdad?, con la unión de diferentes instituciones, este, ir poco a poco, este, trabajando juntos. Sí, Neibra, tomemos rápidamente los temas importantes que han habido también estos días, con la gira presidencial en Cóano, eh, nuevas noticias para Paquera, el tema de la delegación policial nueva, el tema de, nuevamente, correos en Paquera, que es importantísimo, no tenemos que ir hasta Cóano, como pasa actualmente. Sí, esa, esa fue una noticia excelente para nosotros, ¿verdad?, este, los paquereños, de la delegación nueva que se va a hacer, ¿verdad?, este, con fondos del INDER, este, eso es súper importante, la oficina que vamos a tener nosotros de correo, eso es fundamental, el proyecto, ¿verdad?, de CONAPAN, este, donde nos van a destinar a nosotros 52 millones, este, 52 millones a Cóano también. ¿Por qué? ¿Por qué tiempo es? Esos son, esos son, este, eh, dinero muy importante, ¿verdad?, que son para ayudarle a los adultos mayores, entonces, este, son, son muchos los proyectos que tienen, ¿verdad?, para, para Paquera, y, este, ya, y yo muy contenta también, ¿verdad?, porque existe un consejo territorial, ¿verdad?, que hay mucha unión, mucha unión de las diferentes instituciones, y eso es lo que hace que, que un pueblo, ¿verdad?, Franklin, este, se levante y se supere, porque una persona, uno solo no hace nada, uno necesita la unión de asociaciones, la unión de líderes comunales, la unión de diferentes comités, la unión, este, de todas las instituciones, para que, este, un distrito, el distrito de Paquera, se pueda levantar, y en sí la península, ¿verdad?, porque no debemos, no debemos de ser egoístas solamente de que, de que solo Paquera, sino que la idea es que, que, que la península, ¿verdad?, este, todos nos, nos levantemos poco a poco con los diferentes proyectos que estamos haciendo. Ese tema, bueno, la delegación muy importante para Paquera, obviamente, pero el tema del correo vital, el correo de Costa Rica se ha reventado, ahora hay mucho comercio, mucha gente ocupa recoger, este, paquetes y demás, y, ahora, el centro de Paquera va a ser muy efectivo para mucha gente que se dedica a eso, a encargar cosas, y, en fin, ¿verdad?, por medio de catálogos y demás. Sí, así es, Franklin, comercio y turismo, ¿verdad?, y aquí ya también entra mucho, mucho turismo, y, y, y la falta que hacía un correo, la gente tenía que estarse trasladando, ¿verdad?, hacia Cobano, ¿verdad?, hacia Cobano, y, y no, este, en realidad eso va a ser algo, algo de mucha, de mucha ayuda para nosotros, para ya no estar trasladándonos todo el tiempo a, a, a Cobano. Como decimos, este, la delegación de la Fuerza Pública, eso es algo, pero súper importantísimo para nosotros, ¿verdad?, que, este, que están dando el servicio, estén cómodos trabajando, y también, ¿verdad?, no, no, no estén en esa incomodidad que antes estaban, para eso, para nosotros ha sido un logro, agradecerle, ¿verdad?, a don Marvin, a don Marvin, el, dice, Rodríguez Cordero, presidente de la República, ¿verdad?, por esa, por esa gran ayuda que nos está haciendo. Sí. Bueno, son buenos los días para Paquera, tanto la delegación, como decíamos, con este tema también de, el tema, entonces, de la nueva sucursal de Correo de Costa Rica, que, así, no sé si le queda algo más ahí, hay muchos temas, y, obviamente, tenemos que desarrollarnos los trabajadores de Antena Penicelar este fin de semana. Sí, no, Franklin, no, agradecerte, ya hay muchos temas ahí que hay que tratar, pero, pero, más adelante, ahí ya los, ya los seguiremos tratando, y comunicándole, ¿verdad?, al pueblo de, al distrito de Paquera, este, con todos los proyectos que tenemos, y que, poquito a poco, ¿verdad?, este, la gente se vaya dando cuenta de, 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 cómo estamos trabajando, ¿verdad?, como consejo de distrito, y la parte administrativa, ¿verdad?, la idea es, es eso, que la gente, este, vea que, que estamos trabajando realmente, ¿verdad?, de, que el compromiso que yo adquirí con un pueblo, este, que se refleje en obras, que es lo importante, ¿verdad?, cuando, este, el pueblo lo, lo, lo elige a uno, es para eso, para trabajar, ¿verdad?, eso es importantísimo, y, y uno tiene que, que primeramente, este, darle gracias a Dios, y también, este, eh, de ahí, agradecerle enormemente a Dios, ¿verdad?, por esa cobertura que siempre, este, me ha dado, y por esa ayuda, y, este, y la idea es esa, seguir trabajando para el distrito de Paquera. Sí, de ahí, de acuerdo a los presupuestos y demás del Consejo Municipal de Paquera, ¿cómo cuántos tratamientos se pueden hacer anualmente, digamos? El problema es que, acordarte, Franklin, que, nosotros recibimos, este, este año vamos a recibir como 320 millones del 81-14, de ahí es donde nosotros ahorita estamos, este, eh, haciendo estos tratamientos, y, este, tenemos también, estamos, eh, ajustando el presupuesto para ver dónde nos queda, ¿verdad?, este, dineros, este, para hacer otros tratamientos, entonces, este, administrativamente también estamos cogiendo un poquito, en las partes administrativas, este, para ver, este, dónde nos queda un poquito, y con esos dineros, ¿verdad?, este, poder hacer estos otros tratamientos que te estoy diciendo, que serían anteriormente los de Pochote y San Josecito. Sí. Pero son dineros, estos dineros son administrativos, ¿verdad?, porque ahorita los del 81-14, este, están comprometidos, ¿verdad?, con la niveladora, el bajoc y la vagoneta, entonces, este, estos otros recursos son totalmente administrativos. Sí, es que muchas comunidades, donde ven estos trabajos, también ellos están pidiendo, efectivamente, me pregunta, vamos a ver, aquí me preguntaba, me preguntaba a Carlos Montero, por Poloneo, este, me pregunta también, este, Ana Villalobos Jiménez, dice, la felicito, adelante, en algún momento, nos tengan en cuenta para nuestro camino de Playa Pájaros. También mandas felicitaciones a Julie Torres, por lo que hace, tomen en cuenta las calles del centro de población en Río Grande, dice. Sí, Franklin, en realidad, este, todas las, todas las comunidades se merecen esto, ¿verdad?, pero, este, una vez más recalcarle que son 300 millones los que nos entran del 81-14, es mentira cuando dicen que nos entran, que tenemos un montón de plata, ¿verdad?, y que tenemos, como lo expliqué anteriormente, ¿verdad?, para que la gente lo entienda, de ahí agarramos, este, para arreglar todos los caminos, todos, todos los caminos, ¿verdad?, que son 53 comunidades, son 53 comunidades que nosotros tenemos que darle mantenimiento, ¿verdad?, en arreglo de caminos, poniendo alcantarillas, porque por todas las comunidades vamos ahí, ¿verdad?, poniendo los alcantarillados que se requieren, este, entonces, es difícil, ¿verdad?, con esa cantidad de dinero, este, poder hacer todo de un solo, entonces la gente tiene que ir entendiendo que a todas las comunidades vamos a llegar, ¿verdad?, yo, Franklin, bueno, en lo que a mí me queda, ¿verdad?, este, ya, y espero en Dios, poderle llegar, este, a varias, a bastantes kilómetros y medio, entonces, este, esa es la idea, a todas esas personas que están preguntando, este, si nosotros quisiéramos ir a echarles el tratamiento ya, pero no podemos, Franklin, digamos, la plata no nos alcanza, ¿verdad?, ¿no?, entonces, este, eh, decirles que tengan paciencia, que nosotros les vamos a llegar, pero vamos paso a paso, ¿verdad?, muchas gracias a todos los que están en sintonía, Jim Cherian, anteriormente, Wendy Rojas, eh, Alanat, que está viéndonos desde el puerto, eh, Virio Laberinto, no, perdón, Virio de la Península, Alberto, de Islas Universidades, buen trabajo, mujer valiente. Muchas gracias, Franklin, sí, en realidad, este, este, este puesto es un puesto, Franklin, que yo le llamaría, ¿verdad?, de, de valentía y corazón, porque, este, esos puestos son para la maquinaria. Bueno, aquí está pasando la maquinaria, un segundo, está pasando por aquí, eh, parte de la maquinaria, que está haciendo el trabajo final acá en el sector de Barrio de Salinas, que ya han utilizado, eh, prácticamente, el último dos años, hemos estado trabajando en el desarrollo de la maquinaria, y la misma tierra, en la empresa, en las salas, y, eh, ambaltos Laboro, eh, trabajo que hace, entonces, uno de los dos, uno de los dos, uno de los tres, y, por eso, y decidimos que entre los dos, y, por eso, y, por eso, que la gente está aquí, ya está aquí, prácticamente, terminando, vamos a ver qué van a hacer, vamos a dar la vuelta, por, A ver a la gente le pedimos disculpas En esta parte que terminamos y que es de noche Pedimos disculpas a la gente pero ahí Hemos contado mucha información Hemos contado mucha información Y de verdad muchas gracias a toda la gente que ha estado en sintonía en este evento Y no sé, ya finalmente algo más Si no, no Fran, agradecerte de verdad por el espacio cedido Y esperando en Dios que se le haya podido informar a la gente Como es que estamos trabajando los tratamientos Agradecerte enormemente por la cobertura y el espacio Llegamos a la parte final de este reporte Es de Barrio Salinas El trabajo de lo que es tratamiento superficial con el Museo Alfáltico Que lo dice el Consejo Municipal de Paquera La empresa que lo ejecuta es Asfaltos Laboro Así es, se te tranquila, falta un laboro Y este, no, tranquila y darte las gracias y agradecerte Y pedirle a Dios que le dé a uno sabiduría, discernimiento Y humildad para poder hacer las cosas como tienen que ser Y además que todo pedirle al Supremo, verdad, que le dé a uno toda esa sabiduría que se requiere para este tipo de puestos Y realmente, este, yo lo hago con mucho amor, verdad, hasta donde uno pueda hacer Y el dinero también le alcance, verdad Llegamos a la parte final de este reporte A través de www.penifrensacr.com Juntos somos más